¿Qué pasó entre esta noche y madrugada? Compartimos con ustedes rápidamente un incendio en donde una mujer de avanzada edad falleció tras quedar atrapada en el incendio de su propia vivienda. El terrible episodio se registró anoche en la zona del bañado de Tacumbú, en Asunción. Solo quedaron restos de la precaria casa de madera ubicada sobre las calles 42 Proyectadas y Brasil del barrio Virgen de Luján, de la zona del bañado Tacumbú. La propietaria, identificada como Lorenza Villalba, falleció completamente calcinada tras quedar atrapada en la vivienda. Los vecinos dijeron desconocer cómo se habría originado el siniestro, pero no se descarta que se trate de un cortocircuito a consecuencia de la precaria instalación eléctrica en el sitio. El incendio se propagó en cuestión de segundos por toda la estructura. La víctima vivía sola en el lugar y se dedicaba al reciclaje de plásticos en la zona de Categora. En el corredor para venir en el baño y ahí hubo el explosivo rápidamente cuando se incendió ya totalmente el techo. Entonces intenté, porque acá no se puede pasar. Para pasar, pues ya no, ya no puedo. Entonces pedí socorro y vinieron todos los vecinos con balde, con manguera. Empezamos a apagar el agua. Pero tardó mucho en venir el bombero porque acá queda lejos el lugar del camino y eso. Por eso, y ya estaba ella quemada ya ahí. El viento lo que jugó en contra. Rapidísimo, ni 15 minutos, se cayó todo ya. ¿Por qué si no, nada pudieron hacer? No, nada no se puede hacer porque no te podía acercar.